Bueno amigos, estamos aquí desde el templo parruquial del señor Santiago Pozo. Aquí tenemos la imagen que se está festejando, ahorita está el novenario de procesiones de salud. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, aquí bien. Qué bueno, pues es el mayordomo de esta imagen, es el encargado y también el encargado de las actividades de la festividad. Y también alguien que conoce y que está aquí siempre bien cerca de las cosas de Dios, nuestro amigo David. ¿Cómo estás, David? Bien, bien, ¿qué bueno, David? Pues la pregunta del millón, lo que todo ahorita el mundo está pensando por las noticias, porque se difundió, creo, una formación falsa, creo, era pertenecer a otro municipio que se suspendía. Platícanos de eso, ¿cómo fue la cosa? Pues mire, hay unas páginas que estuvieron publicando algunas imágenes acerca de un famoso pendón. Aquí no tenemos pendones, aquí son recorridos. Esa imagen la tomaron de una página de Zompango del Río, entonces no era referente a la festividad de aquí de Huitzuco, entonces fue una información totalmente errónea. Aquí seguimos con las actividades como se planearon, ¿verdad, David? Entonces no se ha hecho, pues no se ha cancelado ninguna actividad. Seguimos con las propuestas que presentamos en el anterior video, en la anterior entrevista, y pues no se ha cancelado hasta el momento nada. Ahorita las peregrinaciones ya empezaron, ni una se ha cancelado, las misas a las seis de la tarde, y ahorita tenemos el Rosario a las doce. El veinticuatro, ¿no? El veinticuatro, sí, igual. Sí, vamos a realizar también el recorrido de ofrendas que nuestro parroquio ha convocado, las campillas, que es el parrolegórico. El veinticuatro. El veinticuatro, a las cinco de la tarde. Igual esto va a ser por la estación mayor prolongada y un poco más, ya está el cortis ahí en el face de la parroquia. Igual vamos, os tratamos pues de que sea lo mejor posible utilizando el cubrebocas. Aquí en la parroquia no entran sin la sanitización. En la tarde pues está un grupo sanitizando, limpiando y todo lo demás que se da. Nosotros seguimos con las medidas preventivas de salud. Y mientras tanto lo religioso para nosotros no se ha suspendido, no ha suspendido nada. No ha habido ningún cambio. El único, claro, un poco el cambio nada más era que el día veinticinco íbamos a estar caminando al apóstol Santiago en el anda. En sus andas. En sus andas. Pero para que no hubiera, que dijeran que por nosotros la conglomeración, la gente que se va a acercar y que se va a hacer cubrebocas, porque no se cuidó, se tomó la decisión de sacarlo en carro. Y bueno ahorita, incluso en el croquis, pues nos vamos a ir a visitarle la vuelta allá al Real de Guadalupe, la parroquia vecina. Vamos a ir hasta allá, vamos a ir por la escuela Manuel Sáenz. Atrás de la Manuel Sáenz, de la 20, el colegio militar. Cruzas la carretera y ahí empieza Emiliano Zapata. Emiliano Zapata hasta llegar a... ¿Estaba en Véctor Capital? No, antes de estar en la clínica. Sí, Véctor Muñoz, ahí vamos a doblar para subir atrás de la cartilla. Bajamos por Boctemo, llegamos a la bodega, pasamos por la 59, Tenerías, 20 de noviembre y agarramos el recorrido que tenemos. Nada más alargamos un poquito hacia la calle del Águila. Ves que es así de aguilada, vamos a tomar la unita de esquí. Espero que pase por ahí el patrón. Llegar hasta la calle Chapultepec, la calle Martín Vicario. Y bajamos otra vez a Rubén Uriza, a Náhuatl, que tienen en el centro. Vaya que sí va a estar algo grandecita, ¿verdad? Sí, sí, es el 25. El 25. De hecho, don Lalo, mire, se le está invitando a todas las personas que quieran acompañar a nuestro santo patrón, decorando sus carros, sus fotos, inclusive si tienen sus bicicletas, igual decorando sus bicicletas, pueden acompañarnos en este recorrido. ¿Verdad? Yo creo que será algo muy bonito, ¿no? Claro. Entonces, amigos, otra invitación es de que lo hagamos responsablemente. Ya invitaba al profesor Tomás por parte de la cuestión pagana a los toros y las cabalgatas y recorridos, y la parte de la iglesia también. Todas las medidas de género, ¿verdad? Así es. No sanitizarse, cubrebocas, hay que no estar muy pegados. Y sobre todo, la invitación a los que quieran, a los que no quieran, a los que tengan algún demóbal, igual van a estar transmitiendo a la página, ¿no? Así es. Todas las actividades. Recuerden que tenemos una página donde se transmiten vivo todas las actividades. ¿Nos puede recordar qué página es? Es la página de la Parroquia Santiago Apóstol. Entonces, sigan las transmisiones. Se hacen, de hecho, desde los rosarios, ahorita a las 12 del día, la celebración a las 6 de la tarde, ¿verdad? Con los diferentes gremios que nos han acompañado como peregrinos. También mencionar que el día 25 a la 1 de la tarde aproximadamente, estará el padre haciendo entrega del estandarte a la cabalgata, ¿verdad? Como se tenía programado. Tampoco se ha cancelado, tampoco se ha suspendido. Entonces, seguimos con esas actividades. Perfecto. Pues, amigos, ojalá y que todo nos salga bien. Ustedes están. Y recuerden, hay dos opciones. La presencial o la virtual. Entonces, igual en la fiesta pagana va a haber quien esté transmitiendo en vivo y quien guste venir a los eventos puede venir. Con todas las medidas de seguridad. Pues, David, Gabriel, muchísimas gracias. Estas son buenas noticias para algunos. Y ya se va a final. Ya, 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 ya. Entonces, ya somos Tomás, ya se vacunó, yo no vacuné. Y invitamos a toda la gente también para que se proteja más. Porque para acabar con este contagio, pues, estamos seguros de que las vacunas de algo van a servir, ¿verdad? Así es. Bueno, pues, amigos, estamos con el encargado, el mayordomo de la imagen, todo sin igual. Y nuestro amigo David también, como encargado aquí de la, ayudante de la iglesia, encargado de, ¿qué imagen? Señor, perdón. Señor, perdón. Ahí, pues, también nos sabemos todavía. Todavía nos sabemos. Esperamos encontrar que también se pueda realizar con la novena, con algún recorrido, o por parte de algún anuncio que se pueda realizar. Veremos cómo avanzamos con eso de la enfermedad más adelante, ¿verdad? Pero ya se tomarán también las medidas. Ya hace un año las tomamos, fueron igual, todo en tarro, por decirlo así. Nada caminando, pero veremos cómo nos pinta. La gracia de Dios para hacer las cosas. No, la otra cosa, invitar a toda la gente, este, donde va a pasar el recorrido, que decoren sus calles con tendidos, con adornos, no sé, con flores, con lo que quieran, decorar sus calles. También el padre hace una invitación, pues, no nada más por donde pase el recorrido, aunque no pase el recorrido, hay que poner un adornito afuera de nuestra casa, pues, estamos de fiesta, ¿no? Festejando, este, a nuestro santo patrón, y sobre todo, pidiendo su intercesión para que cese esta pandemia. El castillo, sí, 25. Sí, esperamos que sí. Entonces, no se ha cancelado. No se ha cancelado. Entonces, el castillo, el 25, por ahí de las 8 de la noche, 9 por ahí, ¿verdad? Sí. Más o menos. Bueno, amigos, nosotros nos despedimos, no se les olvide, seguir la página de esta parroquia, que es el señor Santiago Apóstol, y nuestra página es el señor del perdón Huizuco. Recuerden que estamos aquí con los meros mayordomos, y el padre ahorita está confesando, pero la información es que cita el momento y verídica. ¡Hola! Gracias. Gracias, Luis.